El señorita llegó la sin rival Mucha gente solo sabe criticar A costa tuya se quieren pegar Tú no los vayas a pautar Si te critican, tú le tienes que cantar Ay, qué rica estoy Será que tú vas a poder con todo esto Porque la verdad, qué perra soy Se vuelven locos cuando me vengo Pero sufren cuando me voy Ay, qué rica estoy Rica, rica, rica Qué perra soy Ay, qué rica estoy Se vuelven locos cuando me vengo Pero sufren cuando me voy A los aires lo que le toque bloqueo ¿Dónde están sus logros? ¿Por qué no los veo? Sé que soy una dura cuando canto y me meneo Si tú no lo ves, pues yo me lo creo No soy ni rica ni famosa Pero estoy en busca de una pila de envidiosas Aunque no me lo digan, yo me siento hermosa Y cuando estoy encima es mi papi quien se lo usa Ay, qué rica estoy Será que tú vas a poder con todo esto? Porque la verdad, qué perra soy Se vuelven locos cuando me vengo Pero sufren cuando me voy Ay, qué rica estoy Rica, rica, rica Qué perra soy Ay, qué rica estoy Se vuelven locos cuando me vengo Pero sufren cuando me voy Que quien me se cae del uno al diez me da un cien Que sin cirugía estoy más dura que un tren Aunque pasen los años no me bajo del top ten Y a quien le duele que me va muy bien Si te molesta mi actitud lo siento Me viene de cuna sobre ser astuta Tú no buscas a la mujer en un convento Y después la juja y la llamas Mucha gente solo sabe criticar A costa tuya se quieren pegar Tú no lo vayas a pautar Si te critican Tú le tienes que cantar Ay, qué rica estoy Será que tú vas a poder con todo esto? Porque la verdad, qué perra soy Se vuelven locos cuando me vengo Pero sufren cuando me voy Ay, qué rica estoy Rica, rica, rica Qué perra soy Ay, qué rica estoy Se vuelven locos cuando me vengo Pero sufren cuando me voy Que lo sé que yo no soy buena Y H yo estoy buenísima Es que yo me vejo Y en mi me me gusta Y yo soy tremenda planta Arroz de carne hay La señorita Señorita Bayana Y encima Adriano D.A. Anáquíólogo Otro, otó a mí Ah, ah, ah Ah, ah, ah ¡Suscríbete!